Es un gran divulgador científico, un gran astrofísico. Yo pienso que los más importantes que tenemos en Colombia, que yo les quiero presentar a ese personaje lo que está haciendo y lo que puede hacer por el área espacial para Colombia. Está con nosotros el muy famoso divulgador científico y astrofísico, Julián Rodríguez Ferreira. Bienvenido a los invitados de la noche Julián Rodríguez Ferreira, bienvenido a mi programa. Muchas gracias, José Luis. De verdad que estoy encantado que me hayas aceptado esa invitación. Cuando oigo hablar de ti, veo tus investigaciones, tu colaboración aquí con la Universidad de Mutual Santander, con la Fuerza Aérea Colombiana, con todo lo que estás haciendo. Dije yo, hombre, yo quiero investigar quién es Julián Rodríguez. Y me encuentro lo siguiente para contarle a nuestros televidentes, que son uno que otro, quién es Julián Rodríguez Ferreira. Es ingeniero electrónico egresado a la Universidad de Mutual Santander, investigador postdoctoral en el grupo de cosmología del Centro de Física de Partículas de Marsella, en Francia. Y miembro del consorcio NIS-Euclid de la Agencia Espacial Europea, ESA. Y uno con un pendejo aquí. Se ganó tres becas, cursó dos maestrías en Francia, es doctor en Astronomía y Astrofísica del Instituto de Astrofísica Espacial, IAS, y la Universidad de París Sud, becado por el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, y el de la Agencia Espacial Francesa, y del Centro Nacional de Estudios Espacial. Tienes que estudiar más. No puedo quedar ahí. Y por eso es que... Para enseñar a los estudiantes hay que seguir estudiando. Claro, hay que estudiar. Dice que ya, señor, si no vas a hacer un carajo en la vida sin estar... Bueno, no, no. Impresionante tu currículo. Ahí vamos. Así ganarás de plata, ¿no? Ojalá fuera así. Así. ¿Quién es Julián Rodríguez Ferreira? Bueno, muchas gracias. Pero al ser normal, no hablemos de toda esta locura. No, un colombiano soñador, que sueña con un país en el cual hablar del espacio sea algo cotidiano. Pero ¿dónde estudias? ¿Dónde naces? ¿Quiénes son tus hermanos? ¿Cómo es la vaina? Nací, crecí en Bucaramanga, una familia de cuatro, papá, mamá y una hermana, mi hermana mayor. Luego llegó mi sobrina y, bueno, ahora mi mamá está más allá, acompañándonos. Pero seguimos siendo esa familia y, bueno, en todo ese transcurso, en un hogar colombiano, tradicional. ¿Casado, separado, viudo o qué? Soltero. Soltero. Con novia. Con novia. ¿Y la novia te entiende en toda esta vaina? Está aprendiendo, ¿no? Sí, le gusta mucho, claro. ¿Le gusta mucho el espacio? También el novia. Ya verás que te va a comenzar así. Ese es mi espacio, ya verás. Bueno, me enteré que de niño tú te aficionaste y te fascinaba ver esos programas fascinantes de Carl Sagan. Uno que se llamaba Cosmos, un viaje espacial, ¿no? Sí, señor. ¿Y qué? ¿Cómo eran esos videos? Yo me acerqué al espacio, precisamente, de niño, como todo niño curioso, haciendo esas preguntas fundamentales de, ¿qué es el cielo? Y un día le pregunté a mis papás, ¿qué pasaba si yo tiraba una flecha hacia el cielo? ¿Para dónde se iba? ¿Para dónde llegaba? Sí, porque había visto eso en el programa de Cosmos, y que yo quería hacer eso. En el programa de Cosmos, Carl Sagan explicaba muy bien cómo poner un cohete en el espacio y cómo poner un satélite en órbita a través de ese ejemplo. Simplemente es una flecha que está cayendo, y cuando ponemos un satélite en órbita, es simplemente un objeto que está cayendo indefinidamente a la Tierra, pero no se encuentra con el piso. ¿Y por qué no cae? Porque precisamente salió con un ángulo suficiente para quedar en una órbita. Sí, en una órbita. Y eso luego lo aprendí estudiando. Además de ese programa de Carl Sagan, que era buenísimo, ¿qué más te inspiró para dedicarte a la ciencia, a la astrofísica? Tuve la oportunidad de ir a un colegio bastante humanista, donde recibimos una formación completa, no solamente en áreas STEM, sino también en las artes. Y siempre nos permitieron como indagar y preguntarnos. Coincidió que para el año 98 hubo un eclipse solar aquí en Colombia. Y con un grupo de amigos bastante curiosos empezamos a estudiar el tema, y nos dimos cuenta que en la Universidad Industrial de Santander había un grupo de astronomía. Y así fue que empezamos a descubrir la astronomía ya un poco más, de manera más formal, por así decirlo, de tratar de entender cómo son las cosas. Y me fui acercando poco a poco de una forma muy, muy primero, muy amateur, muy didáctica. Cuando entré a la universidad, lo primero que hice, el primer día de clases, al entrar a la universidad fue ir al grupo de astronomía y decirles, quiero ser parte de esto. Y bueno, aquí estamos. Ya aquí estamos. Hay otro proyecto que me interesa mucho que nos cuentes, que es el famoso, los acuerdos Artemis de la NASA, donde ustedes también, donde tú y tu gente forman parte del grupo de investigadores. ¿Qué es los acuerdos de Artemis de la NASA? El programa Artemis de la NASA es el programa que busca llevar de nuevo al hombre a la luna. Y el programa Artemis son tres vuelos. Ya tuvimos el primero, lo vimos el año pasado, donde la nave fue sola, ya fue sin nadie, fue sola hasta la luna. Se probó que esto funcionaba. Ahorita, recientemente, hace unas semanas, anunciaron los astronautas que irán en la próxima misión Artemis, que irá hasta la luna, pero no descenderá a la superficie, sino dará una vuelta, una órbita hacia la luna y retornará a la Tierra. Ahora, eso ya será un hito, porque será volver con el ser humano a la luna. Y en el tercer programa, será, ahí sí, un descenso a la superficie lunar. Entonces, los acuerdos Artemis es todo el programa que está haciendo la NASA en torno a este gran reto. Porque esto es una empresa, esto es una industria, no solamente de la NASA, sino de todas las empresas a los espaciales, de grupos de investigación alrededor del mundo. Entonces, la NASA ha hecho esta convocatoria para que, desde diferentes países, podamos aportar, bien sea desde la industria o desde la academia, a este proceso. Y pues a Colombia, en una decisión bien inteligente del gobierno anterior, pues se logró que Colombia firmara los acuerdos, y al ser parte de los acuerdos, ya podemos proponer algún proyecto, algún producto o algún servicio para este proceso. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo te imaginas que va a ser la exploración espacial en el futuro? Sin duda alguna, el hecho de que hoy en día haya una revolución de los sistemas de lanzamiento, que se están abaratando los costos considerablemente. El gran objetivo es que el ser humano del común y corriente, como yo, como tú, podamos ir a la luna, o podamos ir a un vuelo en órbita alrededor de nuestro planeta, como quien va a San Andrés. Entonces, eso va a cambiar, está rompiendo un paradigma, el que el espacio sea accesible para todo el mundo. Hace unos 50 años, lanzar satélites al espacio era solamente Rusia y Estados Unidos para el contacto. Hoy en día, hace unas semanas, Colombia lanzó un satélite al espacio. Sí, también colaboraron ahí. Sí, eso es un proyecto solo de la Fuerza Aérea, pero tuve la oportunidad de, a través de las colaboraciones que hacemos, de hacer parte de este proyecto. Conozco el FACSAL, desde el FACSAL 1, que fue lanzado al espacio cuando regresé a Colombia. Y he sido asesor de la Fuerza Aérea de Colombia en estos temas del espacio. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Buscamos que, como país, nos unifiquemos en torno a las ciencias del espacio. Y hay un primer paso que hay que dar y que nos hemos dado y estamos en mora. Y es que nuestro país tenga una agencia espacial del Estado. El Estado colombiano que incluya a todas las colombianas y a todas las colombianas. Claro, perfecto. Quiero que hablemos por qué te vas para la Antártida y a qué. A traerte esto. ¡Ah, carajo! ¡Miráme! ¡Ja, ja, ja! ¡Está buenísimo! ¿Esto te robaste porque si no has pensado regalármelo, se lo llevo a mi nieto? No, es otro regalo. ¡Ah, gracias! Y efectivamente estoy desde la tarde. ¿Y esto es? Un libro de nuestra universidad. ¡Ah, ok! Colores al vuelo. Es un libro con todas las aves que hay en el campus universitario de nuestra universidad. No, esto siempre dijo ayer que se volvió un bearwashing. ¡Ah, no, no! Nuestro campus en la universidad de Santa Fe también es tan bonito y es tan completo que puedes hacer bearwashing dentro del campus de la universidad. ¡Ah, wow! Y en sus diferentes sedes. Entonces, llegas a la Antártida. ¿A qué? Bueno, la Antártida... Primero, traerme tu regalo, que agradezco inmensamente. Lo todo es increíble mucho. Bueno, con mucho gusto. ¿Pas que yo te voy a pedir la taza? Es tuya. ¿Te la cambio manómano? Ya. Gracias. Eso se llama cambio manómano. Bueno. Te encantamos. Muchos años de estar acá y pedirte la taza. No, por Dios, hombre. Honores para mí. Bueno, la Antártida es un observatorio natural del universo. Sí. Además de ser un espacio único en el planeta, una reserva de vida, el 80% del agua dulce del planeta está allá, congelada. Ah, sí, claro. Y tengo que evitar que se descongelen, que se está descongelando. Y todo lo que pasa en la Antártida tiene una repercusión directa en nuestro país. Y a su vez, todo lo que hagamos en nuestro país... ¿Quién era una repercusión natural? Tengo las ballenas jorobadas que se meten en el viaje desde la Antártica hasta nuestras playas del Pacífico para reproducirse y luego para tener sus crías. Y volver y bajar. Y volver y bajar. Durante el viaje a la Antártica tuve la oportunidad de estar en un buque y ver pasar al lado mío las ballenas en su viaje de revés. No. Y es sumamente conmodo poder ser testigo de esas imágenes, de ver esta animal tan gigante. Y es ese mensaje de que algo que parece para nosotros tan lejano como la Antártica, realmente estamos supremamente conectados. Y nuestro país está haciendo un esfuerzo muy grande por ser parte de ese esfuerzo mundial de conservar la Antártica. Colombia hace parte del Tratado Antártico, que en resumidas cuentas es un acuerdo entre todos los países del planeta, donde nos pusimos todos de acuerdo para decir, la Antártica no es de nadie, es de todos. Por favor. Sí. Pero fuera de eso, la Antártica lo vamos a dejar solo para que sea un laboratorio científico. Allá no puedes ir a montar una planta petrolera, no puedes montar nada. O sea, solamente ciencia es lo que se hace. Un par de turistas que van, gente con mucho dinero, pero concretamente la Antártica es para hacer ciencia. Y ciencia que luego repercute en cada uno de los países. Esperamos ser pronto miembro consultivo del Tratado Antártico, es decir, por ahora solamente podemos asistir a las reuniones, pero esperamos en un futuro próximo ser partícipe de las decisiones de lo que pase con la Antártica. Perfecto. Mira lo que leí el otro día, que allá en la Antártida es el único lugar en la Tierra donde se alcanza a percibir la señal emitida en el universo temprano, y no conocía esa expresión, más o menos 380 mil millones de años, después del Big Bang, y que se conoce como la línea de los 21 centímetros del hidrógeno. ¿Qué es esto en la Tierra? Vámonos para atrás, gente. Más o menos los primeros 400 mil años del universo, el universo empieza a formar las primeras estrellas y las primeras galaxias. Algo pasa, el universo que era muy homogéneo, era una materia muy homogénea, está casi lo mismo por todos lados, empieza a diferenciarse. Y evoluciona, aparecen las estrellas, luego las galaxias, y el universo ha evolucionado tanto que hoy en día está tan diferenciado que estoy yo, estás tú, está este libro, está el pingüino. Entonces, ¿cómo esa materia primaria termina hoy en día tan diferente? Entonces, esa es una pregunta bastante grande, pero para poder responder a esa pregunta también tenemos que entender cómo el universo desde esa época muy temprana empezó a evolucionar. Y en esa fecha muy específica, 400 mil años después del Big Bang, el universo empieza a brillar con mayor intensidad. Esto ha llamado la atención de los astrónomos a nivel mundial durante mucho tiempo, y es una pregunta toda abierta, todavía no se ha resuelto. Pero de un momento a otro, las estrellas comenzaron a brillar más. ¿Por qué? Porque el universo empezó a expanderse cada vez más. El universo se está expandiendo y lo está haciendo de manera acelerada. ¿Se sigue expandiendo? Sí, como quien infló un globo y lo hace cada vez más rápido. ¿Y se está expandiendo sobre qué? En una cosa un poco más compleja, que es el espacio y el tiempo. El hecho es que cada vez las cosas están más lejas entre sí. Entonces, aumenta el tamaño del universo, pero baja la densidad. Entonces, en esa época muy temprana, el universo era tan denso que la luz no podía atravesar el universo. Los fotones de luz no podían viajar por ahí como hoy en día si la luz de estas lámparas me ilumina a mí, me ilumina a ti. Cuando el universo se ilumina de esa manera, se encienden las primeras estrellas. Entonces, esas estrellas interactúan con la materia que la rodea. Lo que tratamos de ver hoy en día es esa interacción entre las primeras estrellas del universo y la materia que la rodeaba, que básicamente era hidrógeno molecular. Lo que fue luz en esa época, luz que podemos ver con nuestros ojos, hoy en día la recibimos como señales de radio. Entonces, esa señal de radio está a una frecuencia muy específica como una emisora y ese es un primer problema, porque las telecomunicaciones creadas por el hombre interfieren con este tipo de señales. Entonces, para escucharlas, toca ir a lugares muy remotos, donde no haya poblaciones humanas. Y pues la Antártica es un lugar idóneo para hacer este tipo de actividades. Entonces, por eso... Pero no se puede llamar la novia por teléfono. A internet satelital. Allá llega. Ah, claro, claro. Entonces, esto... Desde la UIS y con colegas también en Colombia, en la Universidad de Antioquia, en la Universidad de EXI, estamos haciendo esfuerzos por desarrollar la radioastronomía en nuestro país, que es recibir señales de radio del universo y tratar de entenderla. Antes de mirar unos experimentos que quiero que hagamos contigo, que te pedí que los tragueras. Primero que todo, y también, por hecho, los reconocimientos. ¿Qué son cuáles? Este es... Este es el premio principal de la categoría de satélites en el Latinoamérica Special que fue el que ganamos el año pasado con nuestros estudiantes en Brasil. Y el otro es el del primer lugar, pero en la categoría. Ah, en la categoría del satélite. Es el tipo de satélite y el otro es la de todos los satélites. La de todos los satélites. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la pregunta científica que tú te haces todas las noches y que quieres algún día saber el resultado de esa pregunta? La vida en el universo. O sea, el día que encontramos vida en otro lugar, eso va a cambiar por completo la forma que veamos todo. El día de verdad que aparecen aquí unos marcianos y se bajan ahí en el Parque Nacional y ya dejemos la vaina de cojo, esos pájaros, los dos, no, se bajaron, ya hablaron y tal. Yo soy más sencillo, una bacteria. No, yo sí quiero eso. Yo quiero marciano y vaina que se baje. Muy bien. Un aplauso para este genio. A ver qué experimentos vamos a hacer. ¿Qué me quieres tú mostrar? Bueno, yo creo que nosotros estamos trabajando por el desarrollo espacial en nuestro país. Sí. Y, de hecho, hay una necesidad muy grande en nuestro país que es tener una agencia espacial. No la tenemos. Es prácticamente el único país de Latinoamérica que no tiene agencia espacial. No puede ser. Sí. Es el único país prácticamente de Sudamérica que no tiene grandes satélites en órbita. Y, bueno, el espacio no es solamente eso, es todos los servicios que se crean alrededor. Es todo un ecosistema, es una industria que se mueve. 400 mil millones de dólares al año es la cifra del mercado mundial del espacio. Y estamos por fuera de ese mercado. Entonces, nos estamos poniendo una gran oportunidad de desarrollo para el país. Y esto tiene que cambiar. O sea, y ojalá nos estén viendo las personas que tienen capacidad de decisión en este país de entender que el espacio nos brinda una oportunidad de mejorar la calidad de vida de las personas en la Tierra. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y para explicarlo, yo siempre les explico las cosas a mis estrellas con ejemplos. Perfecto. Y con experiencias en CIS. Ok, entonces. Entonces, estamos haciendo un satélite para el país. Sí. En alianza con la Fuerza Aérea de Colombia, con la Universidad del Valle, la Universidad Sergio Boleda y la Universidad de Usted de Santander. Estamos haciendo un satélite. Estamos buscando que todas las demás universidades también se unan. Que al haber una agencia espacial, pues podamos hacer este tipo de proyectos. Hacer un satélite, ¿para qué? Entonces, un satélite permite observar la Tierra, observar en este caso nuestro país, y ejercer soberanía sobre clases. O sea, el tener la capacidad de tener información para que las personas que tomen decisiones digan, esta zona del país está húmeda, en la próxima temporada de lluvias es muy probable que se vaya inundar. Y entonces, no esperemos a que la pobre gente se le meta el agua a la casa, sino que desde mucho antes se trabaje en prevención de desastres. Capacidad de mejorar el agro en Colombia. La industrialización del lago, entender cómo optimizar el manejo de nuestros recursos naturales para bien de la economía y para bien del país. Cómo proteger nuestras selvas, determinar si están deforestandose o no. Y para este tipo de actividades, pues nosotros usamos las cámaras, las cámaras que están en el espacio. Pues mira tú, en Colombia estamos diseñando una cámara para ir al espacio. A ver, ¿cómo la hay? Bueno, esto de acá es un pequeño satélite. Es un modelo, esto es una impresión en 3D del satélite. Pero esto es un pequeño satélite que nos permite poner una cámara al interior. Aquí está el modelo de esa cámara. ¿De ese tamaño o es el satélite? El satélite es este. O sea, yo puedo tener satélites de este tamaño. Y esta es la cámara que estamos haciendo nosotros. Es el diseño de la cámara. ¿Qué va de eso? Entonces aquí simplemente lo que va es las lentes y los espejos y la electrónica de la cámara. ¿Pero cómo funciona la cámara de estas? Es muy sencillo de explicar. Una cámara de estas, hay diferentes tipos. Hay una cámara que permite tomar imágenes en muy alta resolución, como las imágenes que todos vemos en el Google Maps. Pero hay otro tipo de cámaras que brindan aún más información que solamente lo visual. Y son las cámaras hiperespectrales. Y es descomponer la luz para poder entender de qué está hecha la luz que refleja. Cada materia, cada cuerpo, cualquier material, tú y yo, reflejamos la luz que nos ilumina. Entonces en este caso estamos reflejando la luz de las lámparas. ¿La luz es una frecuencia? Afuera, sí. Afuera cuando estamos iluminados por el sol, pues estamos reflejando una parte de la luz del sol. Si yo tomo esa luz y la descompongo, puedo ver de qué están hechas las cosas. Porque cada elemento, cada compuesto, tiene una especie de huella digital de luz que le damos al esperar. Entonces estas cámaras funcionan muy sencillo. Un ejemplo, para descomponer la luz, es un dispositivo como este. Sí. No sé si lo puedes tomar. ¿Puedes ver algo a través de él? No sé si observas algo. Ah, sí. Ah, mire, claro. La luz descompone todos los colores. Ahora vamos a mostrarle a las personas cómo se hace eso. Ah, mire, mire. Está bien. Entonces es muy sencillo. Esto es un láser simplemente. Lo que es un solo láser, al ponerlo allí, aparecen diferentes fuentes de luz, ¿no? Sí. Esto lo conocen muy bien los que van a los conciertos en una discoteca, porque así es que funcionan las luces en los conciertos. Una sola luz la puedo descomponer en muchas. Tengo otra, y es igual, funciona de igual manera. En la óptica, uno más uno no es dos. ¿No? Porque si yo la sumo, uno más uno, pues uno pensaría que tendría lo mismo. ¿Uno más uno es tres o qué? Entonces uno más uno es... ¿Para carajo? Sí, aparecen muchas más fuentes. Entonces simplemente esto por dentro tiene unas líneas muy pequeñitas, tan pequeñas que son prácticamente del tamaño de la onda de la luz del láser. Y entonces se produce un fenómeno óptico que me permite hacer, pues, cuando yo tengo la luz, yo la puedo descomponer. Pero de igual manera, si yo tengo las fuentes de luz, las puedo sumar y obtener una sola. En realidad lo que tengo son todas esas fuentes de luz. Sí. Con otra técnica que es la interferometría. Yo puedo llegar a la luz original, que es la que está saliendo de aquí del láser. Sí. Pues es el principio, es el mismo principio que utilizó el EHT, el Even Horizon Telescope, que es el telescopio que se utilizó o la red de telescopios, que se utilizó para crear la imagen del agujero negro. tomamos telescopios en todo el planeta inclusive hasta la Antártica y unimos la información de todos esos telescopios como si fueran estos puntitos que están allí en la pared y se unieron y se formó una sola imagen con toda la potencia como si fuera un telescopio del tamaño de toda la Tierra esos principios nos permiten a nosotros crear instrumentos para observar algo que no podemos ver con nuestros ojos porque imagínate tú, tendríamos que tener un ojo del tamaño de toda la Tierra de la misma manera, con este mismo tipo de dispositivos vamos a hacer un ejercicio voy a sacar mi celular mi celular es, hagamos de cuenta en la cámara del satélite entonces, por favor, sosténlo esta lámpara va a ser la fuente de luz o sea, va a ser la Tierra entonces tú tienes el satélite orbitando alrededor de la Tierra y si yo tomo una imagen de la lámpara pues solamente veo la lámpara y ya está pero al poner este tipo de dispositivos pues descomponemos la luz entonces ah, mira, ahí está descomponemos simplemente aparece ese arco iris ese arco iris que aparece y aparece con la imagen entonces, ahora tenemos las dos cosas tenemos la imagen y tenemos esa huella espectral entonces, con ese principio este tipo de cámaras nos va a permitir a nosotros no solamente tener imágenes de la superficie del país sino también determinar de qué están hechas las cosas y con eso vamos a poder decir mira, esas plantas, esos cultivos de arroz allá en los llanos ya tienen mucha agua no hay necesidad de regarlas más o estas zonas están potencialmente inundables por favor, atención de desastres vayan allá antes de que la gente se... 400, más de 400 barcos pesqueros chinos llegan a costas colombianas a pescar ilegalmente eso no hay manera de verlo si no es del espacio entonces, por eso te digo tener un ecosistema espacial desarrollado en nuestro país no va a permitir ejercer soberanía y es una necesidad que el país tiene desde hace años atrás entonces, con este tipo de desarrollos estamos promoviendo que las colombianas y los colombianos se interesen a las ciencias del espacio y entiendan que esto nos afecta a la vida diaria y que tenemos que invertir en ese desarrollo tenemos que mostrarle a nuestras niñas y niños que pueden tener un futuro profesional en el país que no todo es irse a otros países a buscar la vida allá sino que aquí podemos generar nuestras propias oportunidades mi querido Julián, me encantó primero conocerte tenerte aquí creo que fue un baño científico que nos diste muy impresionante y un abrazo te deseo muchos éxitos en todos los campos de investigación que se te vienen de aquí para adelante saludos a la novia que te dé tu espacio y este sigue siendo tu espacio y tu programa aquí muchas gracias muchas gracias un aplauso aquí por este gran cliente ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video